esta semana televisión española emite 5 nuevos capítulos de la tercera temporada del paraíso de las señoras que recientemente se ha estrenado en la cadena en el capítulo del lunes clelia se encuentra en una situación desesperada donde se ve obligada a recurrir a un criminal para obtener documentos falsos y así poder mantener su posición como contratista principal en paraíso sin embargo el precio que deberá pagar por esta acción ilícita podría tener consecuencias devastadoras victorio se esfuerza por persuadir a andreina para que vuelva a huir mientras aguarda el retiro de los cargos en su contra consciente del peligro inminente que enfrentan victorio busca convencerla de que es la mejor opción para su seguridad aunque esperan la resolución de los cargos en su contra victorio comprende que la mejor estrategia es mantenerse ocultos y fuera del alcance de quienes lo persiguen instando a andreina a tomar la difícil decisión de huir nuevamente hasta que puedan resolver la situación legal que los amenaza el publicista se ve obligado a enfrentarse a marta cuando la chica descubre la identidad de andreina y le acusa de haberla implicado en el encubrimiento de una mujer buscada el martes televisión española emite el segundo capítulo de la semana en el que podremos ver cómo china se encuentra en un dilema cada vez más complicado a medida que pasa el tiempo le resulta cada vez más difícil mantener la farsa ante su madre sobre su trabajo en el paraíso a pesar de sus esfuerzos por ocultar la verdad la presión y el sentimiento de culpa empiezan a pesar sobre ella consciente de que cada mentira crea un nuevo problema humberto guarneri está ejerciendo presión sobre victorio para persuadir a su hija marta de que renuncia a trabajar en el paraíso sin embargo en lugar de ceder marta toma una iniciativa arriesgada que podría poner en apuros a los grandes almacenes su decisión desafía las expectativas y plantea un nuevo desafío para humberto y victorio quienes se enfrentan a las posibles consecuencias de las acciones audaces de marta mientras tanto ludovica le revela a nicoleta la apuesta por seducirla y no le hace ninguna gracia marta descubre que victorio le roba de una idea para anunciar el paraíso y furiosa acepta salir a cenar con lucas pinelli con quien parece tener buena sintonía nicoleta le cuenta a clelia que está decepcionada por la revelación de ludovica silvia no aprecia la intrusión de clelia en asuntos familiares salvatore y antonio intentan convencer a su madre para que permita trabajar a tina en el paraíso pero agnes es inflexible ya no es sitio para una buena chica tina debe abandonar el paraíso el capítulo del jueves ricardo intenta recuperar la confianza de nicoleta y demostrar la seriedad de sus intenciones por eso organiza una sorpresa con la complicidad de gabriela lucas sorprende a la familia guarnieri al presentar una iniciativa conmovedora en honor a la difunta madre de marta lo cual impacta profundamente a marta de manera personal sin embargo esta iniciativa también puede desencadenar sentimientos de celos en adelaide a medida que lucas busca honrar el legado de la madre de marta su gesto generoso puede desatar una serie de emociones complejas dentro de la familia poniendo a prueba los lazos familiares y desafiando la estabilidad de las relaciones existentes mientras tanto agnes trata de aprovechar la la culpabilidad que siente tina para obligarla a dejar su trabajo en el paraíso luca spinelli es reconocido por un viejo amigo elio ser moneta a quien le gustaría que dejara de vengarse contra los guarnieri umberto y el aire intentan descubrir qué hay detrás de la generosa donación de luca nicoleta se hunde ante la apasionada declaración de ricardo pero su padre luciano sigue sin confiar en el joven guarnieri tina cada vez más criticada por la difícil situación con su madre y vittorio decide ayudarla interviniendo en ella no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social jay muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay